Tori Roloff quien ha documentado su vida durante la serie, que es madre de sus tres hijos Jackson, Laila y Joshua, sin embargo Tori ya no aguantó más y se sinceró con sus fans, ya que está luchando como madre, y más que sus hijos tengan a contraplasia, es decir, que Tori quiere que sus hijos sean la luz, para expulsar la oscuridad del mundo, ya que solo necesitan ser ellos mismos. Tori Roloff en su momento admitió que ella y sus hijos han sufrido de comentarios contra ellos, y más por la condición que tienen que esa contraplasia, por lo que Tori en su momento de quebrantamiento dijo, estar cansada, pero que no era la carga de sus hijos, dijo que ellos solo necesitan ser ellos mismos, y que era difícil, ya que todo podría afectar el espacio de su familia, mandó un saludo a todas las mamás como ella, y que todas estaban haciendo lo mejor que podían, por lo que después de dar a conocer su caso y sentir, conmovió a la audiencia, muchos fans le dijeron su apoyo, y le dijeron buenas palabras, por lo que también le preguntaron, que que había pasado, y varios dedujeron y sintieron, que los hijos de Tori habían recibido un maltrato por algunas personas, y que las habían hecho groserías, sin embargo esto fue lo que pensaron los fans, después del sentir de Tori, aunque no se sabe más, y no hay más detalles, sino que es todo lo Tori dio su sentir, pues esto se ha sabido, tú que opinas de lo que se habrá pasado, ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Gracias por ver el video. Y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. Gracias por ver el video.